Es mi radio de imaginación Es tu radio de pura emoción Es mi radio de conocimiento Es tu radio de entretenimiento Es mi radio, es tu radio Es mi radio, es tu radio de entretenimiento Radio Intec, es tu radio Muy buenos días Los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social y Medios Digitales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo les damos la más cordial bienvenida a su programa Encuentros en Radio Intec Con ustedes, Rubi Morillo Saludamos a nuestro invitado especial el expresidente constitucional de la República Dominicana Ingeniero Rafael Hipólito Mejía Domínguez el cual nos honra con su presencia en el primero de una serie de encuentros los cuales estaremos desarrollando cada miércoles de este mes de noviembre y el 5 de diciembre Podrán seguirnos a través de la aplicación Radio Intec la cual está disponible en el App Store y Google Play en nuestra página web radio.intec.edu.do en Instagram, Facebook y Twitter como arrobaintecrd y con el hashtag Encuentros Radio Intec Les paso los micrófonos a mis compañeros Yo Mayri Romero y Oliver Balbueno Muchas gracias Rubi, como has dicho para nosotros es un gran honor contar con la presencia del distinguido señor Rafael Antonio Mejía Domínguez en esta mañana él es ingeniero agrónomo político dominicano fundador del Partido Revolucionario Moderno escogido en la primera vuelta para ser el presidente constitucional en los años correspondientes al 2000 al 2004 representando el Partido Revolucionario Dominicano muchas gracias distinguido presidente por estar con nosotros Y bien, sea bienvenido señor presidente iniciaremos de una vez con nuestra conversación aquí y lo primero que queremos saber es cómo se describe Hipólito Mejía Muchas gracias a todos y todas la verdad que ustedes no es tan fácil, ¿eh? Mira me reí con Rosa mi amiga Rosa Alcántara cuando me decía que la invitación que nos hizo el rector y yo accedí de inmediato porque creo que es una forma también de decir algunas cosas en vivo la gente cree que yo la digo escondida no, no, no yo perderé a la escuela la transparencia y voy a seguir así yo creo que eso con eso procedo ya recuerdo el dictamen de mi conciencia y es lo que yo creo yo soy un campesino hijo de campesino de sexta generación de campesino descendiente de españoles nacido en la República de Gurabo Santiago de los Caballeros agricultor de toda la vida que decidí estudiar agronomía porque es mi pasión y mi amor en la vida mi amor en el orden de la profesión y lo más extraño fue cuando yo dije que yo quería estudiar agronomía porque la gente del campo era y es vive en condiciones difíciles y sigue siendo la agricultura una actividad muy difícil pero eso es lo que yo quería hacer entonces yo me crié trabajando en el campo desde los 10 años yo no soy de la tesis de que no se puede trabajar en el campo que se pierda el tiempo no, a mí me daba tiempo para ordeñar la vaca echarle maíz a la gallina buscar agua para la limpieza de la casa y para meter en una tinaja que era lo que se veía antes en el campo y después iba a la escuela primero a la escuela del campo hasta el quinto curso y después a Santiago y tenía que ir 20 kilómetros todos los días 10 para ir y 10 para venir para ir era sumamente fácil porque era una bajadita que había desde la carretera de Puerto Plata y llegaba a la escuela muy temprano yo me iba a mi casa a las 6 y llegaba a las 7 a Santiago lo difícil era cuando yo regresaba por la tarde ya era más difícil y con más hambre más hambre no con más necesidad de comer obviamente que de esos 20 kilómetros habían 10 14 de carretera y 6 de lodo por eso yo he dicho que yo me gradué y soy un experto en esquiar en el lodo porque tenía que esquiar en el lodo entonces así transcurrió desde que hice parte de bachillerato el segundo año de bachillerato hasta que llegué obviamente duré 5 años interno en el Instituto Politécnico Loyola y ya era la mezcla de Loyola con la disciplina jesuita y obviamente en el campo viviendo felices recuerdos inolvidables de mis abuelos y mis abuelas y mi madre que también eran agricultores fueron agricultores y recuerdo con nostalgia mi tiempo en mi cura y recuerdo con más nostalgia y cariño que me casé con una familia mía que también es cura y tenemos pocos años 55 bueno presidente y si tuviera que describirse con una sola palabra ¿cuál sería? campesino orgullosamente a la gente no le gusta los asesores míos cuando yo dije que yo iba primero a la escuela con un burro me dice no diga eso digo bueno pues dime que voy a un elefante porque si hay que mentir yo también digo que no vas a un elefante en el país bueno hablando de su crianza cuéntenos a su percepción como usted entiende que esa crianza en esa vida agrícola y una familia humilde influyó en sus valores personales eso sí yo no soy de la escuela moderna de la psicología yo a veces quiero un cocotazo y eran personas mi familia personas de mucha disciplina familias muy tradicionales que su orgullo era que eran personas trabajadoras y serias por eso mi abuela y la abuela de mi mujer nos contrataron desde que teníamos 10 años y nos casamos y nos ha ido muy bien debo decir pero debo decirte que a mí me me alegra me sentía me sentía y me siento orgulloso de mi origen campesino y de mi origen de cierto orden sin lugar a dudas había orden había respeto y tenía que haber respeto es más mis tíos y mi familia se hincaba a ver a la vieja para saludarla fuera de la perra que tenía ella en su casa que ella es famosa la perra de mamá delica pero eso no tiene nada que ver con esto y nos comentó que estudió en Loyola cuéntenos un poquito acerca de cómo fue su tiempo allá tiene alguna anécdota que contarnos o miles miles pero maravilloso tú sabes tú evitar 20 kilómetros diarios estar interno en un colegio de mucha disciplina de mucho orden con un gran mensaje para mí fue extraordinario cinco años internos en Loyola todavía recuerdo con mucho cariño a los profesores unos muy fuertes y otros más débiles y de compañeros era muy poco éramos ocho solamente en esa época había muy poca gente que estudiaba agricultura y el politécnico de hecho era más pequeño pero tengo muchas anécdotas que siempre nos llevábamos muy bien éramos ocho solamente y todos veníamos del campo así que casi no había grandes diferencias pero yo tengo muchas anécdotas que que se me ponga a decir las anécdotas mayor mía son en la política ya eso hablaremos un poquito más tarde porque he dicho lo que me ha dado la gana como cuando me da la gana sin problemas sin atavismos y sin miedo bueno y recordarles que seguimos conversando con el expresidente de la república dominicana el ingeniero Hipólito Mejía en tu programa encuentros en Radio Intec pueden sintonizarnos a través de radio.intec.edu.do y a través de nuestra aplicación Radio Intec también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter como IntecRD con el hashtag encuentros Radio Intec señor presidente su hermana su esposa Rosa sus hijos que significan para usted gracias a Dios solamente tengo una hermana que se conoce yo pienso que una sola he encontrado por todos lados buscado las travesuras de mi papá y no he encontrado pero es mi única hermana madre de Sergito que fue graduada en el 93 aquí y fue del consejo de aquí hizo su maestría en Georgia Tech y Carlos que es el segundo también de Intec que tiene su propia compañía y luego mis nietos aquí hay tres uno que es estudiante de Intec Manuel Juan que se dañó de chiquito quería ser político de los ocho años me acompañó en algunas pedreas que no daban él decidió cuando terminó su bachillerato él quiso irse a estudiar en Estados Unidos ciencia política y economía y está ahí es un pollo granja grande está en política actualmente aquí trabaja con su mamá que es política también Carolina mi hija y está Diego el segundo producto de la hibridación de una alemana santiaguera con un moreno de Barahona no hay más aquí nietos y bien se sabe que nosotros como como seres humanos siempre tenemos un integrante de nuestra familia que que de alguna u otra forma nos marca quien fue ese integrante para usted mi madre y mi abuela porque porque era monumento de amor y de comprensión y de orden cosa que yo creo mucho pero más mi madre que era campesina que trabajaba 15 horas diarias yo aprendí a trabajar mucho y a brincar en todo sobre las 12 horas diarias y eso para mi vale mucho yo no creo en la vacancia ni en los vagos ni en los que duermen siesta de desayuno ni de comida tampoco bueno cuidado nietos no me gusta la siesta ya vemos y tenemos entendido que también tiene una relación muy unida con su hermana y el maravilloso equipo de producción se encargó de hablar un poquito con ella ya tiene unas palabras para dedicarle que tal si la escuchamos es una tumba por lo mío y yo un tumba por lo mío ella es la madre de de Sergito y de Carlos obviamente es la única hermana mía y vivimos toda la vida juntos y somos como mi mamá somos siamés y yo creo bueno pues escuchemos y ella es tan especial que nosotros estábamos desayunando y ella decía yo lo que quiero es que ustedes sean unidos que se quieran mucho siempre y ella estábamos desayunando y ella cogía un huevo y ese huevo ella lo partía en dos y se comía Hipólito la mitad y yo la mitad y ella decía esto es para que ustedes sean unidos siempre y déjame decirte que cualquiera cree que eso es una tontería pero lo logró Hipólito y yo nos amamos Hipólito también es una persona muy responsable y desde pequeño a Hipólito le gustaba compartir con los adultos y habían personas por ejemplo un Tabito que era un señor mayor Hipólito salía por la tardecita a hablar un rato con Tabito le fascinaban las personas mayores unos tíos que tenía emocionando papagundo esos tíos de nosotros a él le gustaba sentarse a hablar y los tíos decían que Hipólito sabía mucho y que era muy maduro para su edad yo creo que yo se lo he dicho en todo el día de hoy pero siempre que puedo quiero decirle que él es tan y tan importante para mí y para toda mi familia y que yo lo amo pero lo amo de verdad que con mi cariño mi amor y mi hermandad podrá contar hasta que lleguemos viejitos y nos vayamos al cielo oye una vieja ella lo único que no le gusta que yo le diga que ella es más vieja que yo y no es verdad pero yo para relajarla le digo tú estás más vieja que yo pero yo le llevo cinco años debo decirte que yo bailé con la reina también la reina de España digo no se podía el protocolo pero el rey invitó a mi mujer a bailar y yo invité a la reina y debo decirle a usted de las muchachas que esa reina baila bien es livianita yo lo contaba a la señora Alcántara y a Rosa y yo le decía ¿y dónde te aprendió a bailar reina? dice ella las muchachas que están con mis nietas son de llamasá ellas bailan bachata y merengue y todo ¿cómo? la reina moderna el rey baila de todo pero en otras circunstancias ese fue un baile real dominicano un baile real en el palacio todo bueno nos llega una pregunta a través del hashtag encuentrosradiontech Isaac Voss vía en Instagram pregunta ¿cómo encuentra que va progresando la república dominicana en cuestiones de desarrollo sostenible y gestión ambiental? mira yo no perteneo con la escuela del pesimismo yo perteneo con la escuela del optimismo independientemente de los problemas que tengamos y hayamos tenido y que podamos tener yo creo en el destino en el país y en nuestra gente yo tuve la suerte de vivir en una ciudad de los Estados Unidos que se llama Carolina del Norte Raleigh y para mi mi mayor impresión cuando estuve allá era el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente y la arborización de todas esas ciudades y yo no entendía por qué en un país tan grande con tanta gente había un control del medio ambiente y de los recursos naturales era impresionante para mi estamos hablando del año 1960 62 ninguno de ustedes había nacido ni su papá tampoco bueno entonces yo perteneo con la escuela del pasado cuando yo fui secretario de agricultura me tocó la honra de acompañar a mi padre Antonio Guzmán que era mi padre afectivo yo creamos y puse en ejecución el viceministerio de medio ambiente y recursos naturales y después cuando fui presidente creamos la secretaría de estado de medio ambiente y recursos naturales y buscamos lo más granado de los profesionales del país esto es una isla que requiere y exige violentamente un manejo racional de nuestros recursos naturales y de los medios que hay grandes y graves problemas en todos lados hay muchas tesis muchas teorías con respecto a las montañas tú que eres de constanza había muchas muchas y se han desperdado mucho los bosques y hay que preservarlo y también hay otro manejo en residuos de pesticidas que hay que manejarlo también pero República Dominicana tiene que proteger su medio ambiente y los recursos no con teorías obsoletas se puede producir se puede cortar el pino se puede cortar el árbol pero hay que de cada mata que tú cortes debe sembrar 10 y después no hay ninguna razón que en las ciudades que es un desastre un desastre en todos los órdenes incluyendo la desgracia que los tapones de la capital que queramos o no contamina de una manera increíble por suerte el aire los aires del mar tienden a limpiar un poco pero hay otros lugares que no están así pero es un tema que nosotros tenemos que dedicarle mucho esfuerzo en mi gestión pudimos mandar más de 50 muchachos a sacar maestría a los Estados Unidos y a España pero ahí hay que dedicarle mucha atención y mucho amor y mucho cariño al manejo del medio ambiente y las recursos naturales estamos yo diría no en pañales pero en pantaloncito corto señor presidente como usted mismo ha dicho se graduó de ingeniería agronómica en el 62 una carrera que poco tiene que ver con el área en la que usted también se desenvuelve nos cuenta cómo cuándo y por qué incursión en la política tú sabes que yo no lo sé ¿cómo? no lo sé porque si había alguien que le echaba todas las maldiciones a vivir a vivir para ver a la política era yo yo tengo una raza de políticos muy tradicionales de muchos años los domingues los mejianos los mejianos son campesinos de origen español campesinos pero los domingues sí eran políticos pero yo no yo no tenía todo lo contrario todas las maldiciones que me echaron a mí cuando yo cuando yo tenía la política y que cuando era ministro y presidente más me cayeron producto de lo que yo hice porque Dios castiga aquí pero debo decir que yo tuve la la suerte o la la dicha de ser amigo íntimo casi hermano del hijo del presidente Antonio Guzmán hicimos una hermandad verdaderamente y ahí yo conocía a don Antonio Guzmán que era campesino igual que yo y yo lo admiré yo llegué a quererlo mucho llegó a admirarlo mucho entonces su hijo ya grandecito se fue a a Bélgica a la universidad de Jean Blu a estudiar agronomía y posteriormente a Francia y yo me quedé aquí en el instituto politécnico Loyola y después gracias a don Antonio me mandaron a Carolina del Norte a especializarme en todo lo que era procesamiento del tabaco que era mi tradición familiar pero debo decirte con franqueza que esa es la conexión afectiva pero las inquietudes sociales y el compromiso con el país y con la realidad nacional la pobreza del país yo las recibí de los jesuitas del politécnico Loyola que aunque tú no quieras porque el problema de la política es que si tú no te metes en ella la política se mete contigo pero debo decir que yo ahí me incliné a entender y oír lo que era el mensaje pedagógico y el mensaje de responsabilidad histórica de los padres jesuitas caí en política cuando el presidente Guzmán fue fue presidente previamente había sido técnico yo a los 25 años de edad fui director del instituto del tabaco pero por atavismo político renuncié cuando Vargas llegó me fui a trabajar en una compañía americana pero debo decirte con toda franqueza que vine por un tiempo corto crea yo pero duré cuatro años de ministro y después seguí a la política porque yo conocía a Peña Gómez cuando yo vivía en el politécnico él era profesor en San Cristóbal y éramos amigos entonces hicimos una vez no si tú sabes la combinación café con leche el café y yo leche y ahí también me enamoré yo del carguito y he seguido ya muchísimos años y ya voy a cumplir más de 20 digo no para no decir 60 porque si digo 60 más da cierto que yo soy muy viejo pero debemos decir que nada más tengo 50 más 27 sí porque esta política es como igual con la muchacha a veces hay que meter en su embuste a usted lo que usted hace yo para no decir tú tienes 77 años apretó un viejo sí entonces digo tengo 50 más 27 pero mira que bien y bueno señor presidente usted ha mencionado varias personalidades políticas si pudiera enumerarlo en un orden jerárquico de mayor a menor ¿quiénes son esas personas que han tenido más influencia en usted en cuanto a a este mundo político? Antonio Gómez número uno Peña Gómez y Joaquín Maraguer yo soy pariente de Joaquín Maraguer pero duré treinta y pico de años insultándole diciéndole todo lo mismo me dicen a mí todo lo que le dicen ustedes a los políticos pero debo decirte con toda sinceridad que hablar y la experiencia vivida por mí en el conocimiento de la gente y del país de Joaquín Maraguer es increíble yo una vez yo le pedí un consejo de una cuestión de intereses que se ven en el gobierno y me dijo usted es un especímen raro porque usted le pide consulta a un viejo como yo y los presidentes no le consultan a nadie digo si yo quiero consultar a usted bueno si usted es así si usted es tan humilde y aprovecha mi corta experiencia de 81 años de la vida pública pero la verdad que yo disfruté mi relación con Maraguer después de pelear muchos años fui un gran amigo y un gran seguidor de él y él me respetó y yo lo respeto por eso en política no es nada escrito yo creía que yo nunca en mi vida quería hablar y como renuncié cuando llegó al gobierno y después fuimos grandes amigos a mí me tocó enterrarlo al igual que Juan Bosch al igual que Peña y la verdad que eran gente fuera de serie los tres obviamente mi cariño y mi afecto que todavía lo recuerdo todos los días de mi vida Antonio Guzmán ¿y por qué Antonio Guzmán? porque era una persona muy cerca por afectos familiares de su hijo que desgraciadamente siendo profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo iba por una comida con su madre y su padre en Santiago y se mató en la carretera entonces yo tuve que asumir el hueco sentimental de la desaparición de ese hijo querido y prácticamente heredé el afecto los afectos el cariño y la sólida de la de Presidente Gustavo ¿y cómo fue esa pérdida de su hijo? yo iba en la carretera no quiso matar un señor que se lo atravesó se fue por un monte y se mató ¿pero cómo se sintió usted en ese momento? ¿qué estaba pasando en su vida? yo no quiero no quiero recordarme de eso y de Don Antonio muchas veces íbamos para la finca yo siempre lo acompañé y nos paramos en la carretera él a llorar yo no porque yo hice un compromiso con mis sentimientos cuando yo tenía mi hermana que llorábamos los dos mucho éramos muy ñoños y yo dije que yo no lloraba más y no lloraba jamás en mi vida pero él sí lloraba eso es grande es una pérdida de este parámetro y bien señor presidente ya hablamos un poquito acerca de de cómo se siente cómo es inicio en el mundo político y tengo para decirle que nuestro equipo de producción por aquí presente realizaron una increíble labor y se encargaron de hacerle preguntas a estudiantes en todo el campus universitario y la temática básicamente era ¿qué esos estudiantes le preguntarían a usted si lo tuvieran enfrente y vamos a ver qué tienen para preguntarles buenas tardes mi nombre es Carlos Alcántara estudiante de medicina del INTEQ sé que Hipólito Mejía fue presidente de la República Dominicana y que nuevamente se está postulando para dicha gestión mi pregunta hacia Hipólito es con respecto a su última gestión como presidente de la República que ¿qué errores entiende que cometió y qué cambiaría para una nueva gestión como presidente de la República? Muchísimas las patas las metí yo a veces yo Rosa que era periodista en esa época me hacía una pregunta a las 7 de la mañana y a las 9 en la tumbada porque yo decía otra en otro lado y otra en otro lado no puede cometerle el error de hablar mucho con ustedes los periodistas y los comunicadores no tanto como Danilo que no habla nunca pero primero en segundo lugar yo reconozco reconozco y sé que parte no es lo correcto yo me casé con la verdad y la transparencia yo si tengo que hacer una mentira a mí me lacera mi sentimiento a mí no me gusta hablar mentiras reconozco que a la gente le gusta que le metan su mentirita hasta con la gente que iba a buscar trabajo fuera del nivel que fuera y yo lo recibía y yo le decía mira no hay posibilidad después de hacer un análisis y yo me decía denme una esperancita no es que no hay esperanza pero reconozco que la gente vive de esperanza era el problema más grave que yo tuve además de del caso del ciclón que fue una experiencia acerante la experiencia bancaria la quiebra bancaria me quitó muchas horas de sueño y yo reconozco reconocía y todavía lo creo que asumir responsabilidad es un problema en este país es un país de irresponsables de gente que no se la juega de gente que no le gusta decir la verdad y yo me casé con todas esas cosas que eran contrario a la politiquería tradicional de este país era muy duro tener que trancar amigos tuyos y gente que estaban ligados por ejemplo el papá de Ramón Valle era compañero mío del gabinete de don Antonio y es muy duro trancarle a su hijo pero en ese caso fue muy fuerte la quiebra bancaria significó casi 3 mil millones de dólares de pérdida y pagarle a 791 mil personas le pagamos le devolvimos su dinero un caso muy duro que produjo una inflación del caray y eso no permite en los bolsillos y los estómagos de la gente no perdona pero eso es un caso muy duro pero después en la cotidianidad yo decía cualquier pendejadas sin temor a nada tampoco se puede hacer así hay que hay que maticarse la lengua a ver si no va no va a haber nada pero a ver y no es que me provoque que yo soy así me decían no lo haga pero yo seguí haciendo pero ahora no para sacarme una palabra va a ser difícil a ver si yo soy presidente van a tener que irme por televisión pero en concreto señor presidente ¿cuáles fueron las luces y las sombras de esa gestión que usted tuvo? una parte que yo disfruté tremendamente fue la seguridad social el proyecto de seguridad social a mí me me motivaba de una manera especial cuando yo iba los domingos a la iglesia de la universidad y veía a los viejitos americanos agarraditos de mano que eran unos ancianos a los 60 años y decía mire ese viejito ahí con su viejita y yo decía pero mira que tranquilo está porque los hijos se van allá para otra parte y después de analizar con varios amigos ¿cuál es la razón de esa tranquilidad y esa paz que tú ves en esa ciudad de norteamericana? la respuesta fue seguridad social yo el primer proyecto que yo tuve interés personal proyecto de seguridad social que le garantizara a las personas mayores cierta estabilidad en su futuro había maestros que ganaban 500 pesos de retiro para mí fue muy importante la han desviado la han incumplido y han variado sus rumbos y sus rutas sí eso fue muy importante obviamente yo como campesino era vital reencontrarme con mi campo y hacer lo que se pudiera hacer y algo más por el campo dominicano y parcialmente se logró pero para mí como yo caminé 20 kilómetros en una bicicleta en un burro en Gurau yo doné más de 400 vehículos a los barrios y a los pueblos cercanos a las universidades para que los muchachos y a las escuelas bachillerato para que fueran a la escuela para mí es un gran un gran placer porque yo viví en la lluvia cuando yo iba a la escuela el lodo cuando tiraban los pocos carros que habían y el peligro y la peligrosidad de niñas que vivían aquí y tenían que ir a Cambita y tenían que llegar a las 11 de la noche que si fuera ahora no se lo recomiendo porque ahora puede caer en lo que está pasando en el país seguridad absoluta y total en todos los rincones de la geografía nacional pero en un gobierno un gobierno democrático usted tiene que respetar el criterio de los demás de los sectores y hay de todo en un gabinete es más que eso hay siempre hay más sombras que luces y más en una sociedad insatisfecha que hay muchas cosas para hacer en todos los sectores señor presidente usted no mencionó muchas luces como las llamamos aquí de su gobierno pero si hubo tantas cosas buenas ¿por qué perdió cuando intentó reeleccionarse en el 2004? tú sabes que que fue una desgracia esa la reelección y es una desgracia nacional tú sabes que cuando tú produces una situación económica en la banca y tú asumes esa responsabilidad se produce y se produce un proceso inflacionario ¿por qué? porque le devolvimos el dinero a los ahorristas ¿qué culpa tenían los ahorristas de que tres tipos se robaran el banco? pero nosotros le pagamos a todos esa propia gente el 90% no votó por mí porque no entendía que eso era un proceso que no fue bueno la historia se encargará y se ha encargado de admitir y reconocer que fue una medida heroica lo ideal era cruzarse los brazos es decir sálvese quien pueda o hacer lo que hizo Argentina que no garantizó el pago a su gente tumbaron al presidente de la Rúa y no es que me tumbaran sino que la insatisfacción popular llevaba a que la gente perdía su dinero yo decidí pagarle a la gente y eso es un problema en un país como este es que no se hizo una campaña tampoco agresiva para demostrar eso no era mi interés tercero en un gobierno en un partido democrático conflictivo como lo era y son los partidos políticos y era el PRD habían diez candidatos a la presidencia que todos creen que pueden ganar cuando venga por aquí Moreno le va a decir que va a ganar de calle pero nunca saca más del 2% y hay muchos que hablan yo soy un líder y no sacan 1% todo el mundo dice lo mismo pero no es tan sencillo la cosa no es tan sencillo los fenómenos y la coyuntura se presentan a veces para bien y a veces para mal pero yo ando en el medio y lo que yo hice es que no maté ni robé eso sí sé yo y eso sí es difícil en un país como este tanto ladrones y tanto sinvergüenza y tanto corrupto y tanta justicia mala y tanto impunidad a mí me dijo un azaroso de Baní senador hay de Baní le hago aquí que yo ya estaba en México con el Chapo y yo no conocí el jodido Chapo ese y le hice una demanda tú sabes que tiempo tuvo la justicia la suprema corte de justicia 5 años y 7 meses dilucidando ese tema y después la suprema y él me pidieron excusa pública y me dieron un documento diciendo fue mentira era campaña política esos tipos hacían que pasarlo por el paredón no el paredón físico no el paredón moral pero yo estoy de acuerdo que es el físico porque no es posible que ustedes jueguen con la dignidad de la familia esos tres nietos y los otros que puedan ver el sobrino padecieron eso de que tu tío estaba con el Chapo un hombre que ni siquiera yo no bebo es más ni refresco bebo yo yo me unto el romo en la cara y otra parte pero no no me lo veo pero esos tremendos problemas que te acusen de una cosa que tú no fuiste entonces después me pidieron excusa ellos creían que yo iba a pedir dinero no yo no pedí dinero pero son las cosas de esto pero a mí eso no me preocupó nunca en absoluto yo creo en la verdad que la verdad a la corta o a la larga se impone y esa ha sido mi norte de absoluta transparencia y no voy a renunciar a eso entonces usted considera que las circunstancias que no le permitieron reelegirse fueron externas no tuvo que ver con usted si si como no todo la externa el pago del banco no fue externo fue aquí no claro si si pero todo el que tenga esto es pugnace abajo el que venga abajo el que está y abajo el que venga eso es eso es una forma de decir así pero eso no considera usted que en esa derrota de 2004 y cuando intentó repostularse nuevamente influyó su forma de expresarse y sus opiniones espontáneas no pues yo gané así y sigo igualito así que jodón el leonel que dice nosotros nosotros creemos ese sí jodón y se le han pegado tres un acuerdo de balaguez con él y después hablando en bús y las zonas francas no son alternativas vamos a traer los hindú para que hagan una fábrica de computadoras y no han llegado todas una fábrica de computadoras ni una cosa ni la otra sino todo lo contrario y que fue lo que dijo nada y danilo con su cara muy serio no creo la religión y se enganchó y bien también tuvimos la oportunidad de hablar con un compañero suyo muy preciado él es miguel farud y él tiene también unas palabras para usted por eso tiene una capacidad extraordinaria el presidente Mejía es capaz de tener 20 encuentros en un día y cumplir con todo y a la hora porque para él es pan comido toda vez que tiene hábito de trabajo es un hombre que se levanta temprano sabe levantarse no solo del sueño que ha tenido la noche sino también de la dificultad pero por esto se sabe levantar se sabe levantar a tiempo y planifica es muy riguroso con la honestidad una de las cualidades más admirables del presidente por la economía es la honestidad no solo en el trato con la gente de decirle las verdades sino de no permitir que en su entorno se manejen situaciones de deshonestidad el presidente Mejía es alguien de quien se aprende todos los días y se aprenden cosas buenas pero yo voy a completar lo que tú dices reconozco que asumir responsabilidades y decirle la verdad es un problema en este país lo reconozco y no es costumbre a los políticos ser sinceros y decir verdad no es una costumbre porque siempre estamos buscando el subterfugio a ver qué es lo que tenemos para la gente yo no quiero que me quieran así yo quiero que me odien o me quieran como yo soy y no voy a mira hay mucha gente a los chavos ahí no diga eso tan claro si yo lo digo a veces le digo una mala palabrita a alguna gente pero bueno es parte del largo gramatical de nosotros bueno nos llega otra pregunta a través de las teorías sociales Manuel Méndez vía Instagram pregunta ¿qué tan prioritaria es la inversión en las provincias aladañas a la frontera? en este comeback permíteme usar la palabra comeback en este regreso nuevo en la campaña yo comencé mi campaña el día 2 de septiembre un discurso que dio la nación diciendo que estaba decidido a entrar al ruedo político y dijo una serie de ofertas y de compromisos de ahí en adelante yo he caminado todo el territorio nacional excepto pedernales y voy a ir esta semana y ya yo estoy adaptado después de 5 años de ausencia conocer el tigraje en las entrañas de la sociedad yo fui a la lina al oeste y fui al sur a la frontera da pena en Barahona por ejemplo de 185 mil personas que votaban hace 4 años hay este año van a haber 55 mil personas menos porque se vinieron para acá en Elia Piña y en la provincia de la independencia y en Neiva se ha ido la mitad de la población incluyendo San Juan de la Maguana el granero del país Montecrío Dajabón está viva por una zona franca que en Haití se hizo con un muchacho santiaguero y tienen 11 mil empleos y eso ahí es el oasis de la frontera Santiago Rodríguez que no está en la frontera exactamente pero que ha tenido el apoyo de una ley que nosotros hicimos de incentivo a la frontera de que se instalara allá tenía derecho a unas exenciones impositivas arancelarias o como tú quieras y ha habido cierto ha mitigado un poco la salida eso ha contribuido que la provincia de Santo Domingo me tocó en la gestión hacer la provincia tengamos el 25% de la población nacional el distrito nacional 12 Santiago los caballeros cerca de 12 y San Cristóbal 11 prácticamente se han ido exactamente de esa zona a estos cuatro lugares y más a Higüey y la Romana fundamentalmente a Higüey por el desarrollo turístico gracias a Dios que hay que preservarlo mucho hay que preservar esa zona que es una de nuestras tablas de salvación hay que preservar esa zona pero real y efectivamente nos estamos quedando sin gente en la frontera desgraciadamente seguimos en encuentros en Radio Intec conversando con el expresidente constitucional de la República Dominicana el ingeniero Hipólito Mejía recuerden que nos pueden seguir a través de la aplicación Radio Intec la cual está disponible en el App Store y Google Play en nuestra página web radio.intec.edu.do en Instagram Facebook y Twitter como arrobaintecrd y con el hashtag encuentrosradiointec gracias por seguir en sintonía presidente Hipólito aquí ya vamos a un poquito fincar más en los asuntos de interés una pregunta ¿qué opina usted sobre la tan mencionada propuesta de reelección que está pensando el presidente Danilo Medina? eso no es posible no es posible porque Leonelito no lo va a apoyar ni Luis ni yo lo vamos a apoyar tú ya no tienes mayoría ¿cómo va cómo va a pasar por ahí? no lo vamos a apoyar eso no es posible eso ahora la gente sigue lucubrando y diciendo eso porque es un hobby aquí nos encanta repetir lo mismo y decir esos son datos y si alguien de nosotros hace lo contrario lo votamos coerción también hay que hacer coerción a veces tú no puedes romper tu línea partidaria eso no es posible y de usted resultar ganador en las primarias cerradas ¿a quién usted preferiría detener como adversario? ¿a Danilo o a Leonel? a Leonel ¿por qué? para sacar los 200 ladrones que le hizo rico ¿tú quieres que te menciones 50? bueno creo que necesitaríamos otro espacio te lo mando para el querido señor presidente usted ha dicho que algo déjame un atado Feli y Diandino bueno que tiene más cuarto que el Bank of America ¿te conoces el Bank of America? sí en paz se quedaron matones el día pasado fue una familia allá a mi finca y yo no sabía que había un descendiente de Feli y yo tengo un gato que se llama Feli ven Feli Feli y la y el nieto creía que era el papá y uno no es el gato qué vaina pero hay que a que sea eso hay que decir bueno o sea que se asustó el contrancero señor presidente durante su gobierno usted declaró en repetidas ocasiones que usted no iría por la reelección pero terminó postulándose y reformando la constitución y aún hoy desea pues llegar al poder ¿cuáles motivos le llevaron a faltarle a su palabra? por la por la crisis bancaria de 65 puntos que yo tenía en los primeros dos años bajé a 20 obviamente ese muerto yo quería echárselo a alguien y aparecieron 7 posibles candidatos Atuey Esquea Ramón Albuquerque Milagros Gabinadel y yo no sé cuál era el otro duraron 10 15 días discutiendo cuál iba a ser el sustituto que iba a ser el candidato yo estuve esperando para apoyarlo ahí fue no se pusieron de acuerdo todos querían ser presidente ese es el gran problema de este país ¿que todo el mundo cree que puede ser presidente? no es tan sencillo la cosa coyunturas difíciles entonces yo no tuve que hacer otra cosa eché el pleito echar el pleito y lo eché desgraciadamente lo he dicho varias veces que fue una mente yo no debía haber aceptado eso lo acepté hay que juzgarse la vez pero hay una razón que yo no quería decir mucho esa cosa pero voy a tener que escribir un librito para que quede para la historia eso y que ellos reconozcan que fue así pero fue así desafortunadamente ahora mi abuela decía que la experiencia es madre de la sabiduría tú no te has casado tú tienes hermanitos no tienes hermanitos sobrinitos ah pues tú estás sola los nietos míos y los posibles hijos de ellos están hipotecados en el país los préstamos de los gobiernos han llevado al país a deber 54 mil millones de dólares 54 mil millones de dólares 42 mil millones de dólares 54 por ciento del 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 nuestro es para pagar deudas es una palabra mayor es una palabra mayor gracias a que tenemos las remesas de los dominicanos 7 mil millones el turismo 7 8 mil millones esa mina de oro que no la quería que duraron 20 años cerrada 1.600 millones y pequeñas cosas más que se producen muy pocas para exportación presidente y si eso falla que va a pasar con la economía dominicana y con nuestra gente que vamos a comprar en un país donde todo el mundo tiene un carro en su casa ¿cuántos carros hay? dos ¿eh? dos dos ¿y en la tuya? no ¿y bicicleta cuántas hay? tampoco vivo solo tú estás claro tú estás claro todo el mundo tiene un carro aquí tú entras un tampón aquí es duro entras en un tampón todo el mundo quiere tener un carro es un problema grave del transporte aquí ya es un problema grave y eso es con dinero dinero de dólares se compra dólares mi preocupación grande en este país es ¿qué va a pasar con esa deuda que tenemos nosotros? ¿es pagable? ¿es pagable? por algún lado tendrás que explotar eso señor presidente en otro en otro orden una pregunta un tanto necesaria es verdad que tú no tienes ni una bicicleta no voy a hablar con tu abuela para que te monte una pregunta un tanto necesaria es en una escala del 1 al 10 ¿cómo valora el actual gobierno del presidente Danilo Medina? ¿y por qué 1 al 15? ¿por qué no 1 al 10? ¿1 al 10? 1 al 15 4 ¿por qué? sí porque la educación es una realidad hay 4% de presupuesto no hay un cambio grande en la educación no hay un cambio cualitativo pero hay escuelas hechas hay escuelas hay carreteras carreteras aceptables en el país sí hay eso es verdad hay la visita del presidente hay gente que no le gusta pero yo creo que no es malo que un presidente que nadie lo veía tú no vas a que yo te digo que si yo se presente nadie me va a ver por televisión él va a los sitios eso no es malo eso es bueno que vaya a ver la miseria y la realidad de lo que pasa porque a veces se le olvida donde tú vienes Danilo nació en una jurunela de Boichigo y Danilo y el otro nació aquí en Villajuana y se creó un soberano de Nueva York pero hay gente que no se acuerda de eso entonces la vida tú tienes que reencontrarte con la verdad tú tienes que reencontrarte con la verdad y naturalmente toda esta cosa se castra con la maldita rojo con rojo la corrupción y la impunidad desgraciadamente eso no lo perdona nadie este país está harto la corrupción se lleva el dinero que hay que invertir en los hospitales en el medio ambiente en las escuelas cualitativas en las necesidades del país la carretera socialmente te deprime y te lleva a la pobreza más y moralmente se ríen mucha gente se está riendo de muchos de nosotros ostentando cosas que no la tenía tú tienes unos amigos allá en la loma que no podían enseñar lo que tenían entonces ahora te dice pero ¿de dónde sacó este tipo de esas cosas? eso crea en el aspecto social en el aspecto económico en el aspecto moral un mea culpa grande de esta sociedad por eso el descrédito de los políticos que caemos todos en eso son unas pilas de ladrones el norte de casi todo el mundo son todos unos ladrones a mí no me gusta que me lo digan pero bueno voy a pelear por que me lo digan porque muchos de mis amigos mis compañeros políticos donde dicen zápedes en el pelerío como dicen en el campo Presidente ya que usted menciona la corrupción hemos visto a la corrupción en distintos gobiernos a lo largo de los años que han estado en el poder dígase en su periodo en el de Leonel Fernández y ahora en el gobierno del Presidente Danilo Medina por el tan sonado caso de Odebrecht y queremos saber cuál es su postura frente a esta situación pregúntele a su papá si conoció a algún ladrón con el actor y pergúntele a su papá que me diga tres ladrones en mi gobierno y yo le voy a hacer a su papá o a tu yo le voy a dar una lista de 50 ladrones en todo gobierno probado que yo no tengo miedo de decirlo y de asumir esa responsabilidad entonces el robo no solamente a nivel de gobierno el robo se hace en las instituciones también el robo se hace en instituciones en el sector privado también se hacen muchos robos pero el más responsable de lo que hay en el país de la cotidiana son los gobiernos esos gobiernos que han robado más que nosotros porque no todos nos robaron en este país y la gente ¿tú te acuerdas lo que Baranguer dijo? que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho y no dejaba de ser verdad y él lo sabía él lo sabía porque me dijeron un día de ver los juguetes a ese señor se lleva unos cuantos pero entrega los demás eso es uno lo sabe también pero grande es tu castigar y mente preso gente tuya yo tuve que hacerlo con varios no conozco a nadie Presidente y hablaba anteriormente acerca del tema de la frontera del país hemos visto muchos casos que lamentablemente dejan mucho de que hablar el caso del secuestro de los médicos recientemente y la constante migración que existe de manera ilegal de los haitianos ¿cuál es su opinión acerca de la tensión que existe en la frontera dominico-haitiana? preocupante pero date una información que se olvida porque es un país que la gente se lo olvida nosotros produjimos una ley migratoria cogimos una ley migratoria e hicimos un reglamento que obviamente toda la ley lleva un reglamento el reglamento yo lo dejé a Leonel Fernández cuando yo me iba el día anterior que estaba ahí no lo quise firmar para evitar problemas y ese gobierno y duraron nueve años sin promulgar el reglamento lo hicieron cuando Naciones Unidas y algunas organizaciones norteamericanas y europeas lo apretaron no teníamos una regla clara definida de lo que hay que hacer con el pueblo haitiano con los vecinos nuestros y con la realidad que se vive en la frontera todo eso es verdad todo eso es verdad la frontera está abandonada el norte decía que ha salido una cantidad de gente solamente está vivo de jabón porque hay una zona franca en el que hay 11.000 empleos 10.000 de la huaiteano y 20.000 de dominicanos es la única parte acá entonces ese es el muro eso es lo que debe hacer el muro y debe hacer el muro también que en algunos sitios de la frontera se haga unos hospitales del otro lado y dan la asistencia técnica López Fernando hizo una universidad que está cerrada y se quedó creo que fueron 30 millones de dólares no es así es un hospital y abrir una zona franca para ellos nosotros tenemos otra soberanía y ellos tienen su soberanía acogerse a la ley de migración y no hay otra alternativa hablando ya del presente y lo que usted pretende en el próximo periodo 2020 en una entrevista realizada el año pasado usted aseguró que ganaría las elecciones de 2020 llueva truene o venté y recientemente dijo que está preparado para sacar al PLD del gobierno que ¿cómo piensa lograr esto? déjalo que pasen las elecciones para yo para yo decirte algunos detalles porque no voy a decir mi estrategia porque si la digo pero es que usted aseguró que ganaría pero tengo que decirle que tú quieras que diga voy a perder pero ve acá y quién dice y tú tú tienes tu noviecito no tienes todavía nadie te ha provocado tú crees que ese joven nieto mío que es un playboy ese es rubio tú crees que si se enamora de una pichona que es bastante diversificado y le dice mi amor tú no me gustas tú eres fea ¿qué pasa? no jodas tú tú me estás insultando aunque sea feísima pues no lo puedo decir si es fea tú tienes que decir ay qué ojo más bello qué nariz más perfecto por su parte yo un político no puedo decir voy a perder después buscarán otros argumentos pero el pleito hay que echarlo pero ni un poquito puedes revernarlo un piquito no, no un piquito yo voy a venir a un próximo oye Rosa me invito para un después que vengan a los otros dinosaurios yo vengo para acá para tratar este tema mira como se puso rosadita es verdad que tiene tu noviacito no lo escondas y bien señor presidente actualmente hay una percepción de que el gobierno del PLD no tiene ningún tipo de oposición usted como uno de los líderes del PRM principal partido de oposición cuál piensa que es la el papel que debe jugar el PRM frente a a esto a ser oposición no tan virulenta como el PLD que nada lo que se haciera estaba bien bueno pero ahora están ahí dos personas de su entorno profesionales mujer mi hija paliza rubio joven ahí tenemos nuevas caras nuevas caras el PRM se ha actualizado igual que estas líneas igual que las redes como decía un amigo mío eso hay dos jóvenes la función de ellos es hacer oposición constructiva porque decir que todo está mal no es fácil pero qué podemos hacer para para resolver el problema de los hospitales qué podemos hacer qué podemos hacer para evitar la inseguridad ciudadana qué podemos hacer para el primer empleo de todos esos jóvenes que están esperando su empleo para para su desenvolvimiento futuro en el campo profesional eso hay que verlo en el país porque si tú te gradúas y no tienes empleo qué pasa esas cosas hay que buscar en el país hay que hacer esa es la función de nosotros la oposición llegará el momento ahora a partir de enero febrero que asumiremos un rol no de terrorismo tampoco pero sí de crítica constructiva como nosotros queremos o de crítica como debe ser y señor presidente usted mencionaba nos mencionaba a nosotros los jóvenes y justamente en el 2020 usted cumplirá 79 años de edad no, no bájamele uno usted no piensa que ya que ya es suficiente que debería darnos espacio nosotros los jóvenes para tener actividad y formar parte del desarrollo político del país nadie se lo quita oye mija para qué yo la topo ya y a ustedes mira levántense los jóvenes de nosotros por ahí mira todos esos muchachos son jóvenes mira viejos nada más tengo yo la hermana mía bueno eso es ahí que estamos sembrando ahora que se aproveche de mi experiencia y además que entiendo sus problemas que interpreto sus problemas que soy capaz de aplicar sus correctivos sus problemas para que ganó ciego con 87 años y los jóvenes votaron por él porque hizo una oferta y vio que muchos de los que decíamos nosotros era mentira y que era un engaño bueno pues así yo no lo voy a hacer yo estoy decidido echar pleito dentro de un marco de sinceridad y de transparencia total y el que le guste vote vote en contra que vote por ¿cómo se llama el que viene después Guillermo Moreno ah pues Guillermo que nunca ha pasado 2% pues yo espero que saque 2.1 ahora para que me mejore que es un buen candidato entonces y habla está bonito y es chiquito y lo pueden ver desde lejos así que digo de cerca entonces no ha contemplado un retiro no el político no se retiró y Juan Bo se retiró y Valegue se retiró a Juan Bo se retiró no a mí me retiraron los hijos míos porque realmente yo fue un retiro democrático en los míos pero esto hay que seguir combatiendo además tu país tú no puedes mandarte porque te pueden mandar además yo estoy como un niño que hablo que son los niños que de tantas cosas hacen cosas y piden leche por la mañana eso no es un óbice todo lo contrario usted tiene que estar preparado para entender el sentimiento y el accionar de estas jóvenes yo lo entiendo porque esos tigres me enseñan muchísimas cosas bueno hemos llegado al final de este programa Encuentros de Radio Intec agradecemos infinitamente a nuestro invitado especial el ingeniero Hipólito Mejía por haber dedicado parte de su tiempo a acompañarnos esta mañana con nosotros al igual agradecemos al equipo que le acompaña a ustedes radio oyentes muchísimas gracias por su sintonía queremos informarles que podrán ver este viernes 23 de noviembre la entrevista al expresidente de la república ingeniero Hipólito Mejía en el programa La Cosa Como Es que se produce y lo dirige la periodista Edith Febles por los canales 12 y 45 a las 11 de la mañana los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles a las 10 de la mañana cuando tendremos el segundo programa de Encuentros en Radio Intec con el presidente del partido Alianza País y ex fiscal del Distrito Nacional el doctor Guillermo Moreno pasen feliz resto del día ¿A qué hora la comida Rosa?